El Gobierno de la Gente trae para ti Feria Nayarit 2014. Se parte del desfile de la gente este 10 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Recorriendo el Boulevard Tepic, Jalisco, desde las banderas hasta el recinto ferial. Después, el Gobernador de la Gente inaugurará la feria gratuita más importante del país. Seguido de un espectacular concierto. Por primera vez en Nayarit. Romeo Santos. Romeo Santos. Seguro te vas a divertir. Gobierno de la Gente. ¡Gracias!